Yo creo que todos los mexicanos, al menos en alguna ocasión, hemos visto el programa matutino hoy. Las caras de Andrea Legarreta y Galilea Montijo han estado presentes durante... ¿cuántos años? Después de que lamentablemente Magda Rodríguez partió de este mundo, se dio a conocer que pronto se harán modificaciones en el elenco del programa. Y aunque semanas antes de que la productora partiera de este mundo, se dio a conocer que el elenco del programa mantendría su trabajo, recientemente se acaba de anunciar de forma extra oficial que sí habrá cambios importantes. En este video te platicaremos de todos los detalles adelantándote que uno de estos conductores ya fue despedido. ¿Quieres saber de quién se trata? No te puedes perder de este video. Y sin más que decir, comencemos. Parece ser que en la opinión del público de Televisa, al igual que sus ejecutivos, ya hacía falta un cambio. Todo parece indicar que este programa, liderado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, tendrá próximamente muchísimos cambios. Estos cambios, por supuesto, van a modificar la manera en la que muchos de nosotros vemos este matutino. Y es que después de que Arturo Carmona se despidiera del programa hoy, el periodista Alex Caffey aseguró en su columna que el segundo despedido de esta temporada fue Pedro Prieto. Este español, quien ya había sido despedido con anterioridad, regresó a esta edición con el segmento El Camioncito de Hoy. En esta sección, él recorría las zonas más importantes de la Ciudad de México. Lamentablemente llegó el aislamiento, por lo cual ellos no podían andar por ahí como si nada. Por si fuera poco, Alex Caffey también aseguró que próximamente habría otro despido más en la producción, para que así se definiera por completo cómo sería el proyecto Hoy 2021. Con la salida de Pedro Prieto, muchísimas personas se alegraron, mientras que otras aseguraban que él era un muy buen elemento para el show. Presuntamente la productora, hermana de Magda Rodríguez, Andrea Rodríguez, le dio el aviso al conductor de origen español, mencionándole que ya no requerirían de su presencia. Algo que si nos ponemos a ver en respectiva, ya se veía venir. Desde inicios de este año hasta hoy, él dejó de aparecer mucho a cuadro. Pedro sí tenía una que otra aparición en las cápsulas. Incluso se rumoró que durante un tiempo, a él lo sancionaron. Y su penitencia fue cumplirla, yéndose en el camioncito de hoy. Hoy, varias fuentes cercanas aseguran que Andrea Rodríguez le dijo que la próxima semana finaliza su trabajo en Hoy. Y si la productora del matutino de las estrellas le notificó a Pedro que su tiempo en la emisión ya llegó a su fin, la decisión es irrevocable. Él está fuera del programa. Pero parece ser que en esta empresa trabajan rápidamente, ya que de inmediato encontraron a su reemplazo. Después de haber sido despedido del programa, sale el sol de imagen televisión. El que se va a integrar al matutino hoy, es Roberto Carlo. A través de su cuenta de Instagram fue el propio Roberto, quien dio a conocer que ya tenía gafet de Televisa. Lo que representaba que ahora ya tiene puerta abierta en la empresa de Emilio Azcárraga. Después de claro, haber participado en muchas de sus producciones. Últimamente hemos visto como Roberto Carlo ha sido invitado en varios programas de la televisora. Y estos han tenido un rating increíblemente alto. Al ver estos números, los ejecutivos de Televisa no lo dudaron. Y fue así que le dieron el pase a la empresa de San Ángel. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta decisión? ¿Crees que Pedro Prieto era un buen elemento para el matutino hoy? ¿O su despido fue una buena decisión? ¿Crees que efectivamente Roberto Carlo sea el nuevo miembro del programa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, no te olvides de checar nuestra página en Facebook. Espero que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.